Con la finalidad de promover la cultura del mezcal artesanal, este miércoles el encargado del Comité Operativo, Luis Nogales Echeverría, dio a conocer el proyecto Mezcanáutica, que se realizará el 13 y 14 de marzo en un conocido hotel del Centro Histórico de Oaxaca. Este evento, uno de los objetivos primordiales de este evento es promover la cultura del mezcal, educar a los posibles consumidores o a los consumidores que ya son afectos al mezcal y también a la preservación o promover la preservación de los agares. El cual consiste en la realización de diversas actividades como talleres, conferencias, catas guiadas, expoventa de productos y recorridos a palenques y a mezcalerías. Así lo detalló Graciela Ángeles, integrante del Comité de Organización. ¿Qué es lo que queremos o hacia dónde queremos que vaya Mezcanáutica? Pues que Mezcanáutica se convierta en un espacio de difusión de la cultura a través de ofrecer un espacio a los académicos que requieren de esta vinculación, bueno, los productores de mezcal requeremos esta vinculación academia-industria, porque la industria lleva un ritmo, pero al final del día es que la academia nos puede ayudar en muchos sentidos, ¿no? Y el primero de ellos, que es el tema principal de esta primera edición de Mezcanáutica, que pretende ser un evento anual. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Daniel Coronado.